Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana en su programa La Cosa Como Es, gracias a los que están en la televisión directa, a los que nos ven ya diferidos a través de nuestro canal de YouTube. Como les decía, cuando comenzaba este programa y antes de irnos a la pausa, hoy es un día para pasar balance, para pasar balance al contexto político de la República Dominicana, obviamente que también mirando algo de lo que ocurre en el mundo, porque no estamos al margen de la política mundial. Para ello hemos invitado a la socióloga Rosario Espinal, que nos ha acompañado muchísimas veces. Buenos días, Rosario, gracias por estar. Buenos días. Estamos en un ambiente diferente, este programa es diferido, debo decirlo. Como saben, tener todo este trabajo listo para uno tener unos días, digamos, implica un esfuerzo adicional. De modo que están mirando quizás otro escenario dentro de este programa. Yo espero que les agrade. Lo hemos hecho con el mismo aprecio de siempre, con el mismo interés, y sobre todo con Rosario Espinal, que viene, digamos, que con el mismo rigor. Rosario, si fuéramos a destacar lo que ha sido este año 2019 en la República Dominicana, en términos políticos, me gustaría, como enunciados, y luego lo desarrollamos, cuáles considera que son quizás los cinco acontecimientos más relevantes que hemos tenido en este año que finaliza casi. Bueno, pues comencemos de lo más reciente, hacia atrás, a ver si yo puedo acordarme de todo, porque son tantas las cosas que ocurren que a uno se le olvida. Bueno, lo más reciente yo diría que fueron las primarias y sus consecuencias. Las primarias del 6 de octubre, por primera vez, se realizaron en el país primarias supervisadas por la Junta, y organizadas por la Junta Central Electoral, donde los dos partidos principales utilizaron dos modalidades, el PLD primarias abiertas y el PRM primarias cerradas, pero todos participaban conjuntamente, es decir, iban a una mesa electoral a votar, todo el mundo, eso fue una novedad, ese formato de primarias, aquí no se había hecho así, conjuntamente. Y en el caso del PLD, pues había una competencia muy fuerte entre Eonel Fernández, un expresidente, tres veces expresidente, una figura muy conocida, y del otro lado, del danilismo, Gonzalo Castillo, una figura nueva, no tan conocida, que fue impulsada en poco tiempo. Entonces, el resultado de esas primarias generó, en vez de solucionar la tensión del PLD, lo que llevó fue ya a una confrontación total y a una salida de Eonel Fernández del PLD. O sea, que si apostaron a que las primarias iban a resolver el problema y todo que iba a quedar apaciguado, pues no fue así, sino que generó esa fragmentación en el PLD. Y con la salida de Eonel Fernández, pues se produce la división del último partido importante del sistema que no se había dividido, porque ya el partido reformista se había dividido varias veces, el PRD se había dividido en el 2013, y de ahí surgió el PRM, solo quedaba el PLD sin dividirse y ya se dividió. Al estar en el poder, ha podido mantener, digamos, la mayoría. Cierta cohesión. Claro, se va a una minoría. Estar en el poder ayuda en ese sentido para que la mayoría no se vaya. Y el resultado es que, bueno, una minoría se ha ido. Por lo menos eso se puede cuantificar en términos de la dirigencia. O sea, queda la interrogante de, bueno, y en la base. Bueno, eso no lo vamos a saber hasta que se produzcan las elecciones del próximo año y ahí veamos los niveles de votación. ¿Cuál ha sido el impacto a nivel de la masa electoral? Así que yo diría que ese es un evento sumamente importante que ha ocurrido porque fragmenta más el sistema de partidos. En general, la República Dominicana se ha caracterizado históricamente por tener un sistema de partidos fuerte. A diferencia de otros países de la región de América Latina, donde ya los partidos se han fragmentado, han salido todos del poder, ya no queda casi nada de lo que fueron los sistemas de partidos hace 20 años o 30 años. Entonces, la República Dominicana ha logrado mantener sus partidos ahí vigentes y si no vigentes, con fuerza, por lo menos vegetando. Pero ya cada vez que se fragmenta un partido, se debilita el sistema de partidos en sentido general. Y la República Dominicana está a la puerta de o que colapse su sistema de partidos en los próximos años o que se restablezca un cierto bipartidismo. Yo no sé lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar, no es posible predecirlo, pero los resultados de las elecciones del próximo año van a ser sumamente importantes para un poco darnos la idea de por dónde va a ir caminando el país. Antes de las primarias, yo diría que en términos políticos, el evento principal fue el anuncio de Danilo Medina de que no buscaría una repostulación. Evidentemente, este sería, si vamos desde atrás, el punto número 5, las primarias, este sería el 4. El momento en que Danilo Medina, y vamos a recordarlo, como anunciaba el Presidente de la República que no iba a un proceso de reforma constitucional. De hecho, no dijo que era por la reforma, sino por ciertos convencimientos. Vamos a verlo, cómo fue que el Presidente lo anunció. No puedo dejar de reconocer que altos dirigentes del PLD, que forman parte del sector mayoritario de nuestro partido, se han acercado a mí en tiempos recientes para que pondere la posibilidad de optar por un nuevo periodo presidencial consecutivo. Lo mismo han hecho diversos sectores de la vida nacional de los más variados estratos sociales. Muchos miembros del PLD y ciudadanos y ciudadanas independientes a lo largo y ancho del país me expresan diariamente su adicción de mil maneras. Sin embargo, jamás lo he tomado ni lo tomo como un halago hacia mi persona, sino al proyecto que este servidor repetuoso de la ley y de la democracia, este dominicano amante de su país, ha llevado adelante en acciones concretas y palpables para nuestra nación. Nadie puede erigirse en expresión de su pueblo si el mismo pueblo no lo elige. Nadie puede inventar un liderazgo si una buena parte de sus conciudadanos no se los otorga. Debo manifestarle que todo esto me llevó a evaluar en algún momento la posibilidad de optar por un nuevo periodo presidencial, siempre dentro del marco de respeto a la ley. Sin embargo, creo firmemente que por más que ame servir a nuestra patria desde la presidencia de la República, por más que desee seguir trabajando a favor del pueblo dominicano, hay normas y principios que trascienden la labor de un hombre, de un gobierno, y es nuestra responsabilidad preservarlos. Valores que deben prevalecer más allá de cualquier circunstancia o coyuntura, por difícil que ésta parezca. Porque son los que nos definen como personas, nos definen como políticos y nos definen como servidores públicos. Uno de esos valores fundamentales para mí es poner siempre los intereses nacionales e institucionales por encima de cualquier interés particular o partidario, y por supuesto, mantener la coherencia. A lo largo de estos siete años, todos mis esfuerzos y desvelos han estado dedicados a procurar dar fiel cumplimiento con la ayuda de Dios y el apoyo de mis colaboradores en el gobierno a cada uno de los compromisos que asumimos con el pueblo dominicano. En Ir Febles, la cosa como es. Bueno, Rosario, acabamos de ver al presidente de la República, y creo que hay acontecimientos políticos secundarios en torno a esa decisión de Danilo Medina de no presentarse a una reforma constitucional, de no optar por una reforma constitucional que le permitiese entrar en una candidatura. Lo mantuvo hasta el último momento. Yo quiero que usted lo analice, pero que tome en cuenta elementos como la llamada de Pompeo, que fue muy popular en la República Dominicana. ¿Hasta qué punto es cierto o no se puede considerar que fue relevante para la decisión del presidente algún tipo de postura estadounidense? Eso por un lado. Lo segundo fue que probablemente ese proceso profundizó las diferencias entre él y el doctor Leonel Fernández. El doctor Leonel Fernández, y lo podemos ver en esas imágenes que quedaron para la historia, se presentó a protestar frente al Congreso Nacional. Eso originó, digamos, que un nivel muy agrio en las relaciones dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y el tercer elemento que algunos dicen es que no contaba definitivamente con los votos suficientes dentro del Congreso para que esa reforma pasara. ¿Podría quizás ser una consecuencia de todos los factores anteriores? Uno pensaba que otro me gustaría la visión suya. Sí, bueno, en ese momento se debatió mucho y uno le atribuía más importancia a uno de esos factores que a otro. Y hay un cuarto factor que podríamos agregar a los tres que tú mencionaste, y es el hecho de que las encuestas por mucho tiempo registraron un alto nivel de oposición a una reforma constitucional para la repostulación. Incluso era un poco paradójico porque aunque Danilo Medina registraba un nivel de aprobación aceptable de su gestión, la misma gente en las mismas encuestas decían, cerca de un 70%, de que no aprobaban el que se reformara nuevamente la Constitución para una reelección. O sea que yo pienso que eso también jugó su papel, eso también tuvo su impacto, además de la llamada de Pompeo, además de las protestas de Leonel Fernández y de Luis Abinader, digamos, o que no tuviera los votos en el Congreso. Ese factor de rechazo que había en la sociedad para un cambio constitucional nuevamente, para ese propósito también tiene que haber influido. O sea que habían cuatro factores, digamos, operando en contra de que eso se produjera. Así que ese fue un evento importante. Creo que fue una muy buena decisión o de que esos factores llevaran a esa decisión porque hay que renovar, hay que renovar el sistema político, hay que renovar los gobiernos, no pueden gobernar las mismas personas todo el tiempo. Entonces, la democracia es un sistema que en cierta forma ensaya con nuevas ofertas electorales. Las nuevas no necesariamente van a ser mejores, tampoco tienen que ser peores. Uno nunca sabe cómo va a ser la cosa y cómo va a resultar, pero tiene que cambiar. Entonces, yo creo que fue positivo esa decisión. Otro aspecto político de este año fue la aprobación de la ley del régimen electoral. Sí, la ley del régimen electoral. Que se hizo a principios de año, febrero creo que fue. Entonces, tenemos esa ley que fue precedida a fines del 2018 por la ley de partidos. O sea, que la ley de partidos y la ley electoral, ley de partidos en el 2018, ley electoral a principios del 2019. Que es la ley número 15-19. 15-19, exacto. Sobre régimen electoral, el mes de febrero. Y la de partidos políticos es la 33-18. Exacto. Entonces, esas dos leyes, la de partidos es nueva totalmente, no existía. Y la electoral es una reforma a la 275-97. Entonces, se supone que esas leyes iban a establecer un marco nuevo para la competencia partidaria, para la organización partidaria, para la organización de las elecciones. Pero esas leyes han estado, digamos, han generado controversias y han generado recursos también de inconstitucionalidad. Y hay aspectos de esas leyes que han sido derogados, aspectos tan diversos como, por ejemplo, para las primarias, para la celebración de primarias, que no se permitía el uso de radio, televisión, periódicos en la pre-campaña. Bueno, pues, eso se derogó. La misma asociación de radiodifusoras llevó un recurso de inconstitucionalidad sobre eso. Al final, los precandidatos terminaron haciendo muchísima campaña publicitaria. La campaña publicitaria subió en el costo de las elecciones. O sea que eso se derogó. Pero también se derogaron otros aspectos de la ley. Así es que estamos, incluso estamos aún en procesos de revisión de disposiciones. Por ejemplo, se está en proceso de revisión de la disposición que establece que si se participó en las primarias ya no se puede y se perdió. No se puede ser candidato por otra organización política. Eso está en el Tribunal Constitucional. Exacto. De hecho, incluso por el doctor Leonel Fernández. Exacto. Y el tema de la participación femenina también, de la representación de las mujeres, porque estuve conversando con algunos dirigentes de partido acá mismo y decían que hay un debate de si las mujeres que estuvieron y perdieron serían las que deberían ser postuladas para cumplir con esa cuota de género que es de representatividad. Sí, pero ya el Tribunal Superior Electoral. Pero ahora se van a ir al Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, pero ya el Tribunal Superior Electoral dictaminó cómo y si iban a entrar. O sea, la forma en que él lo hizo es que, vamos a suponer, si son cinco, vamos a suponer que son cinco diputaciones, para poner un ejemplo. Si las mujeres, si habían ocho participantes y eran cinco hombres y tres mujeres, y las tres mujeres quedaron en los últimos lugares. ¿Tienen que escoger? Tienen en los, y en las cinco posiciones tiene que haber una representación de hombres y mujeres, entonces hay que subir a las mujeres que más votos sacaron. A las más próximas, hasta que se cumpla con la cuota. Exactamente. Y si fuera el caso de muchas posiciones donde no participó suficiente gente para lograr eso, o donde no había suficientes mujeres, se puede recurrir a la reserva para llenar la nómina, llenar la lista de nominaciones. Pero bueno, todo eso está generando controversias, indiscutiblemente. En el caso de la, mira, yo no quiero hablar de cuota, porque se supone que ya no hay cuota. O sea, se supone que hay un rango, lo que se llama un rango de representación. Es 60-40. 60-40. Puede ser 60% mujeres, son 60% mujeres, es su tope. Es su tope, es un tope. Se puso un tope. 60 es un tope, sea hombre o sea mujer. Sin duda alguna, esto va a tener una consecuencia definitiva en el Congreso que vamos a tener. Claro, tendremos una Cámara de Diputados. Probablemente, claro, la gente vota y podrá decidir. No sabemos. Uno no sabe lo que va a pasar. No, porque hay voto preferencial. Entonces el voto preferencial te debilita el efecto de la cuota, porque en el voto preferencial, que ahora se va a aplicar a nivel de regidores también, que no era Cian, porque el voto preferencial solo se aplicaba a nivel de diputaciones. Ahora se va a aplicar a nivel de regidores en las municipales. Entonces, ahí viene el punto, incluso de vocales, de distritos municipales, ahí viene el punto de que aunque tú tengas un rango de representación de un mínimo de 40%, para hombres o para mujeres, no te garantiza que ese porcentaje va a salir electo. Eso va a depender mucho de los votantes. Exactamente. Estamos hablando de que este ha sido un año profundamente y no es un factor en sí mismo, no se lo puede poner un tiempo. Hemos hablado primero de unas primarias, hemos hablado del presidente de la República que se retira, hemos hablado de las leyes, pero tenemos un ambiente generalizado de campaña electoral durante todo el año 2019, evidentemente, que es lo que marca este proceso y obviamente los meses por venir serán profundamente de agitación política, porque estamos en campaña ya. Entonces, me gustaría una valoración sobre eso, sobre ese aspecto, esas campañas a destiempo, esos recursos, esa presencia, esa agenda, que no necesariamente es la agenda de lo que afecta a la gente. Un presidente que está en eso, que ha estado en eso durante todo el año y que estuvo, aunque dijera que no estaba por momentos, estuvo trabajando, incluso buscando la posibilidad de una reforma constitucional. Una valoración desde el punto de vista incluso de la institucionalidad de este país. Me voy a la pausa un momento, regresamos de una vez y continuamos conversando con Rosario Espinal sobre lo que ha sido todo este año. Ustedes también pueden hacer sus aportes, sobre todo en nuestro canal de YouTube, donde sé que la gente siempre está en ese debate en vivo.